El regreso a clases para el próximo 30 de agosto será con un modelo híbrido. Así lo confirmó el secretario de Educación Pública de Puebla, Melitón Lozano Pérez. En una breve explicación, el secretario indicó que esta forma de aprendizaje combina los modelos tanto presencial como a distancia. El modelo híbrido es la combinación de momentos de aprendizaje presenciales, que es en el aula, momentos a distancia, puede ser a través de la tecnología o puede ser con materiales impresos, y momentos de tiempo de aprendizaje autónomo, donde el alumno puede buscar información y favorecer momentos de autoestudio. Ya conocer que podrán aplicarse actividades escalonadas para que los grupos vayan a clases, el horario de salida será distinto y también los horarios de recreo. Es la forma en que se organiza una escuela para que los alumnos asistan de forma escalonada. Mitad del grupo, por ejemplo, lunes y miércoles, martes y jueves, y viernes los que tienen más dificultades de aprendizaje. O en su defecto, la mitad del grupo asiste una semana y la otra mitad la siguiente semana. Los recreos van a ser escalonados, no al mismo tiempo. De igual forma, la hora de salida se da por diferentes espacios, dependiendo de la escuela. Enumeró 20 consideraciones para el regreso a las escuelas públicas acordadas con la SEP federal, entre las que destaca un taller intensivo de capacitación a docentes en la presente semana. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó al titular de la SEP emprender una campaña para los alumnos y padres de familia que tendrán el modelo híbrido. Los 20 puntos son conceptos generales, compromisos generales, pero la práctica es cada una de las acciones que se van a realizar bajo este modelo combinado. Entonces, que la gente, que los padres de familia sepan qué significa el modelo híbrido.